Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Pues muy bien. También usted, como usted, está magníficamente comparado siempre, pero ahí andamos. Oye, ya lo digo mucho también. Ya sabes lo que decía el llorado, nuestro viejo amigo. ¿Cuánto le echamos de menos el maestro Pepe Oneto? Bien, si no nos comparamos, claro. Bien, si no me comparo. Oye, vamos a ver. Aquí varias cosas. Lo primero, el figura ha anunciado ayer, ha anunciado el fin de semana, 50.000 viviendas va a liberar de la Sareb. Me decía esta mañana un economista amigo, es fácil, porque solamente, bueno, tengo muchos, pero siempre cito los mejores, que son 2 barra 3. Uno de ellos me decía, pero si la Sareb ahora mismo, según mis cuentas, tiene 46.000 viviendas. Y el resto, si es que tiene, o sea, de verdad, están para derribarlas, para derribarlas. Bueno, dice el figura que va a liberar 50.000 viviendas, porque como en 5 años casi que lleva, desde aquella ciega tarde del bolso de Soraya, no se han molestado en hacer una puñetera vivienda social, pues ahora les ha entrado el furor, no voy a poner grosero, que estamos empezando todavía el programa. Y además, le hemos, esto, de aquí a 20 años vista, que lo ha tenido que reconocer esta mañana la ministra Raquel Sánchez en una entrevista que le ha hecho al Sina. ¿Qué entrevista, por Dios? ¿Qué entrevista? ¿En qué manos estamos? Yo sé que esto es muy específico, pero oye, hay mucha gente, pues que, en fin, sabe de esto y puede ser ministro perfectamente y mucho más capacitado que Raquel Sánchez. Pero es que le hemos pillado, digo, porque esto ya lo dijo José Antonio en 2021, en Extremadura, en un mitin, delante de Guillermo Fernández Vara. Ahora, entonces, habló de 100.000, ahora habla de 50.000, entonces vendió, como la carada en bicicleta, una cosa que iba al Consejo de Ministros. Claro, como este tío, el Poder Legislativo se la fuma, pues claro, dos años después, vende cuando ya la ley va a salir adelante, de aquí, como la de vivienda del otro día, en seis meses, y que además no va a tener efectos prácticos hasta dentro de 20 años. ¿De verdad hay gente que sigue comprando esta mercancía averiada? Pues ya sabe usted que siempre hay gente que compra todo, ¿no? Y sobre todo, claro, como no todo el mundo está tan bien informado como usted o muchos periodistas que no tenemos más remedio que estar constantemente en los medios de comunicación para saber todo lo que pasa, pues al final se termina uno enterando, a veces, por la televisión. Y ya sabe usted que ahí lo que llega es la televisión y no todas las televisiones. Y entonces a veces lo que llega ahí, pues en fin, es la brocha gorda, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, te dicen, va, pues que le vamos a facilitar 50.000 viviendas, la gente no sabe ni qué es Lazaret, ni si son 46 o 50.000 los que tienen. En Madrid, Lazaret tiene apenas 2.000 viviendas. O sea, que es lo que eso supone para una autonomía o para una ciudad como Madrid, ¿no? En realidad, pues que es algo absolutamente electorero, electoral, que ya veremos si tiene algún recorrido, porque es la segunda vez que, en efecto, pues se ponen en funcionamiento la maquinaria del plan de, vamos, de la ley de vivienda. Ya la aprobaron y ya dijeron en los mítines, ya dijo Pedro Sánchez que estaba aprobada, pues ahora ha vuelto a decirlo. Y además es una ley que anuncia en un mítin, con lo cual, fíjese usted la seriedad. Pero bueno, más que el fondo de la cuestión, que es electoral y que evidentemente siempre hay alguien a quien se puede engañar, yo sí que veo, ¿sabes?, que tiene ahí unos ciertos elementos que hay que tener cuidado con ellos. Y usted le decía, ¿no? Como comentaba, es el tono, pues digamos que intervencionista, el aroma intervencionista, podríamos decir incluso el tufo, porque según lo mires, según como lo mires, puede suponer un atentado contra la propiedad privada, porque es verdad que no es así. Si al final resulta que el Estado, o los gobiernos de turno, o los gobernantes de turno, el Pedro Sánchez de turno, el alcalde de turno, el presidente de la comunidad autónoma de turno, va a ser quien va a tutelar el derecho a la propiedad de la vivienda, en el sentido de que te va a decir en cuánto puedes alquilarla. Y fíjese lo que está pasando en Canarias, por ejemplo. En Canarias hay una ley sobre apartamentos turísticos, y si usted es propietario de un apartamento turístico, usted solo puede alquilarlo, no puede vivir en él. Y puede decir, oiga, pero si no tengo vivienda, ¿cómo que no voy a vivir si es mi casa? No, no, no. Pues este solamente lo puede usted alquilar. Y si no lo alquila, mupta de hasta 9.000 euros. ¿Se cree que esto es razonable? Es decir, al final, el Estado, los gobiernos, el primer gobernante que pasa, va a ser el que va a cumplir un poco sobre cuestiones tan serias como es el derecho a tener una propiedad privada. Y bueno, como que te tienes que aguantar, porque no nos olvidemos, quienes han propuesto esto son gente que viene del ápito soviético, del ápito del conquismo. Y por lo tanto, el planteamiento que se hace y se traslada es un planteamiento muy parecido al que existía en regímenes como la Unión Soviética o como Cuba. Totalmente. Oye, José Antonio, avanzo un poco, porque ahora charlaré un rato con nuestros invitados de este asunto, pero como dispongo unos minutos de ti, por no abusar, avanzaré un poco en la escaleta y te voy a preguntar qué impresión te produjo ayer Yolanda Cuchicuchi Díaz, esta nueva Hello Kitty de la política que nos ha salido y que dice cosas tan bonitas y tan happy flowers como que va a conseguir un mundo mejor para todos. Digamos que esto es un poco la síntesis, lo que viene siendo, que diría un castizo, y que hay que mejorar la vida de la gente, que hay que ser más verdes, más feministas, más inclusivos, más sostenibles. Y dices, ya, ¿y eso cómo diablo se hace? No sé, avance usted un poco más, salga de ahí. Y tuvo de todas formas uno o dos errores que, y no será que no está acostumbrada, pero, claro, Évole, que yo creo que se está arrepintiendo todavía casi 24 horas después, no porque estaba grabada, pero le preguntó si eran machistas Pedro Sánchez y el macho alfa, el figura y el macho alfa, y que quién era más de los dos. Y dijo que sí, que los dos, y que tenían comportamientos machistas. Pues creo que están los dos, por lo que me decía esta mañana un amigo mío que sigue trabajando en Moncloa, hasta que descubran que es amigo mío, y le echen a patadas, o de una forma peor, que estos son muy capaces de eso y más. Y Pablo Iglesias, pues lo desconozco porque ni tengo ni quiero fuentes en Podemos, pero no le habrá hecho ni puñetera gracia. Y luego estuvo muy, muy, muy poquita y generosa con los señores de Podemos. Vamos, que vinieron cinco minutos el primer día, se levantaron y hasta hoy. O sea, que no vayan llorando por ahí de que no quiero yo llegar a un acuerdo con ellos. ¿Qué valoración general te produjo la entrevista, José Antonio? Bueno, pues yo como Pablo Iglesias, porque sí, Pablo Iglesias ha hecho unas declaraciones, bueno, unas declaraciones no, como es tertuliano de varios sitios, y esta mañana le tocaba RAC1, ¿no? Ahí la radio catalana, ¿no? Del grupo Dodo. Y bueno, sí, estaba un poco enfadado, aunque ha dicho que él no la vio, ¿no? Que luego vio un resumen. Yo también, la verdad es que lo que he visto y he oído es un resumen de esta señora, que, bueno, la verdad es que es una gran farsante, ¿no, Yolanda Díaz? Porque ya sabemos, ella ha pasado ya por varias situaciones y matrimonios específicos, pues ha saltado de Beiras al Partido Comunista, del Partido Comunista al Podemismo, y ahora del Podemismo al Socialismo, ¿no? Que es quien la ampara y ahora pues se ha entregado, claro. Pero en decir que Sánchez y que Iglesias son machistas, pues bueno, la sociedad en la que vivimos es que da igual, ¿no? Todos los hombres son machistas y, por tanto, eso les sale gratis. Tampoco tiene mucho valor que lo diga, ¿no? Otra cosa es que les haya podido sentar bien o mal, pero supongo que tienen cierta capacidad de encaje, ¿no? Eso sí, yo creo que ciertamente, ciertamente, por lo menos ahí están las encuestas del CIS. Y si usted, ¿qué credibilidad tiene el CIS, no? Bueno, pues tiene la que tiene, pero el CIS le da que tiene una capacidad de llegada a cierta opinión pública en la izquierda, pues que es mayor que la gente de Podemos en este momento. Pues yo creo que puede ser que esto sea cierto, pero también es verdad que como no llega a un acuerdo en última instancia con los Podemitas, con el Podemismo, y va a ser muy complicado, porque ella en este momento quisiera eliminar de un plumazo a todos los Podemitas, empezando por Pablo Iglesias y siguiendo por todos los demás, Velarras, Monteros y compañía, ¿no? Y el acuerdo va a ser muy complicado. Y, bueno, si ese acuerdo no se produce, pues algo va a rascar, porque va a rascar, pero yo creo que ese planteamiento que tiene ella de que va a ser la nueva presidenta del gobierno, oiga, tampoco vamos a decir que no ni que sí, porque ya sabe usted que en la política se ven cosas raras, ¿no? Y cualquier cosa puede suceder, pero en principio más bien parece que se va a dar un estacazo. Y luego fíjese que todo lo que hemos descubierto de esta mujer, porque sí que es verdad que ocupa tiempo, hay otros que ni siquiera trabajan, ella sí, a veces trabaja más de la cuenta y termina haciendo cosas que ciertamente podrían tener otro resultado que fuera un poco más positivo, pero ya vio usted, por ejemplo, lo que se refiere a la reforma laboral, pues fíjese usted, una legislación laboral que estaba funcionando y bastante bien en España, al final resulta que es un auténtico desastre, claro, como lo maquillas con el tema de los hijos de ir continuos, pues te está dando bien, pero en realidad todos sabemos que no es verdad, que se ha estropeado mucho el mercado en España, pese a que las condiciones son más favorables. No, pero qué va, fíjate, José Antonio, y te robo, último, ultimísima, esta, iba a decir, esta que es una chica sencilla, una chica no, porque tiene mi edad, se le lleva llenando la boca estos días, diciendo por aquí y por allí, que le están llamando mandatarios, creo que es el término que él no ha dicho, jefes de Estado ni de Gobierno, que claro, le preguntarían quiénes, y ya, y ahí ya pues empieza Cristo a padecer, que le están llamando mandatarios extranjeros para pedirle la clave y la llave de que España sea el país que más crece, o sea, ya apunta maneras, no digo que sea ya como el figura, pero apunta maneras de ser una chica sencilla, una señora sencilla, sencilla, humilde, por casa. Bueno, ya sabe usted que esta mujer es muy dada a este tipo de declaraciones grandes eilocuentes, y ha llegado a decir, recordará usted, porque recordamos todos, que ha llegado a decir que este es el mejor gobierno de la democracia, con muchísima diferencia, y ha llegado a decir que, no sé, todo ese tipo de cosas que, como no cuesta nada, ni tienes que pagar nada por decirlo, pues lo puedes decir con total alegría, y por supuesto ella es la mejor ministra, y el presidente del gobierno es el mejor presidente del gobierno de la democracia. Otra cosa es que a ver cuánto le dura este entusiasmo con Sánchez, porque ya sabe usted que ella tiene una larga experiencia de que va dejando por el camino a todas estas personas que han apostado por ella en determinado momento, como le pasó con Beiras, y sonadamente, como le ha pasado al señor Iglesias, ahora en una forma muy escandalosa. José Antonio Rivera, como dice un amigo común, que me alegro mucho, y que te envío un abrazo hasta dentro de unos días, cuídate, y como siempre, encantado de tener tus análisis estos minutos de los intocables cada lunes. Te envío un abrazo. Lo mismo digo, y un fuerte abrazo para todos vosotros.